Al parecer Cavani ya habla sin pelos en la lengua y cuando se trata de contestar acerca de Neymar no lo hace con muy buena gana o por lo menos eso es lo que ha dejado ver con las palabras que usó para referirse a la relación que tiene con el jugador brasileño. Al ser preguntado sobre si ha aconsejado a Neymar, el delantero respondió con algo que ha dejado claro que no son ni siquiera amigos. Entonces esos abrazos cada vez que marcan gol. Al parecer la relación no es buena y simplemente lo hacen por ser profesionales, pero la relación es nula. Mira lo que respondió sobre si le ha dado consejos a Neymar, él tiene sus amigos. Aquí en el PSG tiene sus amigos, con los que lleva mucho tiempo juntos en la selección. No creo que necesite hablar con él y darle consejos, ya tiene sus amigos para hacerlo, así confirmó que el y Ney, no son amigos. Y parecería, que hay algún episodio detrás de esa respuesta. Mientras tanto, Cavani no duda en asegurar que tienen una relación de profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias!